Una formación del ramado de Sarmiento que se dirigía a talleres embistió a otra formación que se encontraba detenida a la espera de ingresar a la estación Castelar. Hay decenas de heridos y al menos tres víctimas fatales según confirman fuentes oficiales. La situación en el lugar es de mucho trabajo. Se encuentran varias dotaciones de bomberos, el SAME, SAME Morón, personal de la Municipalidad de Morón, policía federal, policía de la provincia de Buenos Aires. También se encuentra el intendente de la localidad, Lucas Gui, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, y el titular del SAME, Alberto Crescenti. Se sigue trabajando intensamente en el rescate de las víctimas, de los heridos. Todavía hay gente atrapada dentro de la formación que se encontraba detenida a la espera de ingresar a la estación Castelar. Desde el lugar de los hechos, Gabriel Leiris para Castelama Audiovisual.